Ayer por fin pude ver la película The Substance, producida y dirigida por Carly Fargett y protagonizada por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid. No soy experto en cine, así que no me enfocaré en las referencias a otras películas, aunque sí puedo mencionar algunas que me hizo recordar The Substance, como El Resplandor y Carrie. La película se puede clasificar como cine gore. Algunos la llaman body gore. No importa cómo sea, es gore y horror. No es una película para cualquiera, se puede decir que es grotesca y vulgar, pero para mí esos calificativos son los que la hacen buena. La película representa la obsesión hollywoodense por el cuerpo perfecto, la juventud y el miedo a la vejez. El cuerpo perfecto se convierte en un avatar con voluntad propia que parasita al cuerpo del que proviene, chupándolo hasta envejecerlo mórbidamente. Esto me hace pensar en cómo nuestra obsesión contemporánea con la imagen ideal, especialmente en el mundo de las redes sociales, se ha convertido en un avatar al que debemos mantener. En redes existen incontables invitaciones a que seamos nuestros mejores yo o nuestra versión mejorada. En The Substance, la versión mejorada, interpretada por Margaret Qualley, abusa del cuerpo de su huésped, Demi Moore, para mantenerse despierta después del tiempo permitido. Siete días. El mejor yo, creado por la sustancia, debe inyectarse con un líquido extraído de la columna vertebral del yo original para mantenerse vivo. A este fluido se le llama estabilizador. La belleza y la juventud ideales destruyen al cuerpo sobre el cual se imprimen, envejeciéndolo. Estos atributos materializados en el yo mejorado, el avatar, se vuelven contra el yo original, que los desea y les permite encarnarse en y a través de él. Es interesante la representación de la vejez como una monstruosidad. La vejez, para Hollywood, es vista como una enfermedad que requiere ser curada a cualquier costo. El yo mejorado cobra vida como el monstruo del Dr. Frankenstein y le chupa la vida a su creadora. Si bien la voz desconocida del proveedor de la sustancia le recuerda a la protagonista que ella y su yo mejorado son el mismo ser, No obstante, una es la original y la otra una copia. La versión mejorada, al ser una copia, no puede vivir sin su creadora, mientras que la creadora no depende de la copia para existir. Aún así, la belleza ideal de la copia acecha a la original, devolviéndole una imagen distorsionada de sí misma. La original se siente inferior respecto a su copia. Su reflejo distorsionado le hace continuar con el experimento a pesar de que la está consumiendo. La obsesión por convertirnos en una versión mejorada de nosotros mismos nos consume porque lo permitimos. Los avatares que creamos dependen de que los alimentemos, mientras ellos nos devuelven una imagen distorsionada para seguirnos consumiendo, como un parásito. En The Substance, la imagen distorsionada que le devuelve la belleza ideal del avatar a la protagonista es la de la vejez. La juventud aquí es sinónimo de belleza, mientras que la vejez es lo opuesto. Las redes sociales, la televisión y el cine nos bombardean con imágenes de cuerpos jóvenes y esculturales en contextos de opulencia y felicidad. Se nos dice que podemos y debemos aspirar a ser felices y que la felicidad implica mantenernos bellos, bellas, jóvenes y vencer a la vejez. A cambio, se nos pide que le cedamos nuestro poder a esos ideales. En conclusión, The Substance me hizo reflexionar sobre cómo nos dejamos manipular y destruir por ideales inalcanzables que patologizan la vejez y la vulnerabilidad del cuerpo. Permitimos ser parasitados a pesar de que podemos optar por no serlo. Podemos romper esta relación destructiva con el yo ideal. En vez de ello, decidimos continuar y dejarnos destruir. No pretendo idealizar la fuerza de voluntad. Creo que las imágenes idealizadas se han convertido en parásitos avasallantes que son difíciles de combatir. Sin embargo, también creo que una parte nuestra prefiere alcanzar la perfección, aunque eso signifique autodestruirnos.